Continuando con mi experiencia Inca Terra, en este segundo capítulo vamos a surcar el río Madre de Dios. Para ello primero partimos del albergue Reserva Amazónica Inca Terra y nos vamos en bote por unos 30 minutos hacia el albergue Hacienda Concepción, el cual está en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambo Pata. Este es un albergue muy bonito, el cual cuenta con cabañas donde los turistas pueden alojarse y también incluye la alimentación y tiene una gran variedad de excursiones alrededor de este albergue. También se visita el Canopy Walk y obviamente la Reserva Nacional de Tambo Pata. Aquí también hay un pequeño lago, entonces vamos a ver qué podemos encontrar a los alrededores del albergue. Hola, hoy día es sábado 19 de enero del 2019. Me encuentro en Hacienda Concepción, en Puerto Maldonado. Estamos caminando desde las 6 de la mañana, antes, desde las 4, 4 y media de la mañana, poniendo unos aparatos de vía acústica que van a grabar los cantos de las aves. Ahorita estamos a la vez poniendo y también viendo aves. Más que viéndolas estamos identificando los cantos. Y bueno, estamos aquí en las trochas de Hacienda Concepción y como es época de lluvia, cuando estamos caminando sobre unas partes en el agua. Como pueden ver, vamos a ver qué más podemos encontrar. Y bueno, vamos a ver qué más podemos encontrar. Hacienda Concepción Hacienda Concepción Gracias por ver el video. Un ratito, aquí les quiero explicar algo que quizás está pasando desapercibido. ¿Se acuerdan que les conté que estábamos identificando cantos o sonidos de aves? Pues bien, mientras observábamos a estos lindos carpinteros, al fondo, a lo lejos, se escuchaba a la siguiente ave. ¿Pero de qué ave se trata? Bueno, en realidad es una especie que no es usualmente vista, pero sí bastante escuchada. Aquí vamos otra vez. Incluso mientras mirábamos a la otra ave, también se volvió a escuchar, pero esta vez más lejos. Se trata de una perdiz ondulada. En realidad tampoco es tan difícil de verla. Yo logré verla en este viaje una vez. Estaba caminando despacito, solo, y vi que algo se movía en el camino, en plena trocha. Y era esta ave. Cuando comencé a apuntar la cámara para fotografiarla, apenas me escuchó, se corrió y se metió entre el arbusto, entre las plantas. Pero es un ave que suele estar y suele hacer este sonido, y usualmente se escucha también bastante a más o menos como a las 5 de la tarde, que fue la hora que yo lo escuché. Bueno, esta imagen que aquí les presento es justamente un dibujo tomado del libro de aves de Perú. En el camino logramos ver estas huellas de lo que parecía ser un tapir, y a este amiguito que nos quedó mirando fijamente. Algo que también es diverso en el bosque amazónico son los hongos. Existe gran cantidad de ellos y son estudiados por los biólogos. E incluso existen varios productos alimenticios derivados de ellos. Este es un caipón. Este imán blanco o de anteojos no deja de mirarnos. Perú. Perú. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.